... Amigos de Desnivel, estamos con Sito Carcabilla, alpinista, geólogo y, sobre todo, compañero de Carlos Soria. La ha acompañado en prácticamente todas sus últimas expediciones, ha compartido con él encima muchísimos días de campo base, de montaña, y ahora vuelve con él al Dalarguiri, al Himalaya. Estamos a poco más de 24 horas de partir hacia el Himalaya. Sito es geólogo y, bueno, es una persona que conoce muy bien la montaña, autor de varios libros y una persona que además de culta, pues reflexiona muchísimo. Y uno de los temas de reflexión, Sito, ha sido si ir al Dalarguiri o no ir al Dalarguiri, ¿no? Porque yo ya, ya es cuantas veces al Dalarguiri, en las cuantas expediciones, y, bueno, explícanos un poco las reflexiones respecto a volver a esta montaña. Que has mantenido hasta muy al final dudando de si vas o no a acompañar a Carlos Soria. Sí, la verdad es que al Dalarguiri ya he ido unas cuantas veces, no las he contado, no sé si son ocho o nueve o algo así, pero vamos, que son unas cuantas. Y ese no es el problema, porque es una montaña espectacular, una montaña que me encanta y demás, pero ir al Himalaya suena muy bien, pero la verdad es que supone un esfuerzo importante familiar, laboral y todo. Y entonces es verdad que cuando vas a la misma montaña otra vez y otra vez y otra vez, pues a lo mejor dices, pues no es que el esfuerzo no me merezca la pena, pero te cuesta un poco más convencerte, ¿no? Pero por otro lado, la oportunidad de ir con Carlos, de participar en su proyecto y de estar ahí, pues me hace una ilusión tremenda, entonces se lo dije claramente, tengo que elegir entre ir a una montaña que a priori no me motiva mucho, o acompañar a mi amigo en lo que pueda, ¿no? Luis no podía venir y entonces la opción quedaba sobre mí, entonces, bueno, pues eso. Es verdad que luego cuando vaya me motivaré al 100%, ¿no? Pero al principio es verdad que yo prefería haber ido a otra montaña. Pero sobre todo tu reflexión venía por los riesgos de esta montaña, ¿no? Por el riesgo que supone ir tantas veces a Dalleri. Es una tontería, pero yo pensaba que es una montaña que no es muy difícil, pero sí que es un poco correosa. Y luego es una montaña que yo lo que he visto es que no tiene ningún, excepto el campo 1, pero el campo 1 en sí, no la llegada ni la salida, sino el campo 1 en sí, no tiene ningún sitio seguro donde estés. Entonces, del campo vas al campo 1, hay grietas, hay avalanchas, hay muertos alpinistas de muchísimo nivel allí. En el campo 2 ha habido gente que ha muerto durmiendo directamente en el campo 2, subiendo, bajando, en el campo 3 también, en la travesía. O sea, que es que es una montaña un poco peligrosa ahí. Al final dices, joder, he ido tantas veces que al final esto es lo de que tanto va al cantar o la fuente que al final se rompe, ¿no? Y dices, joder, pues a lo mejor vamos a repartir riesgos en otras montañas. Pero bueno, por otro lado entiendo perfectamente el argumento de Carlos, ¿no? Él está todavía en forma, está fuerte, está preparado psicológicamente para afrontar un pico de 8.000 metros y es que este es el que le falta. Entonces, ¿para qué ir a otro que ya ha subido? Este es el que... Entonces, sí, pues por otro lado lo entiendo así, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, ahí iremos. ¿Y tus pensamientos? ¿Qué es lo que te ha hecho al final decidirte para ir a...? Porque hubo un momento que tenías clarísimo que tú has dado de allí... Sí, yo juré y perjuré que no volvía por allí para choteo familiar que está todo el mundo muerto de la risa diciendo que lo he dicho muchas veces y que no lo cumpla nunca, ¿no? No, bueno, a mí lo que me... El argumento a favor sin duda es participar del proyecto de Carlos y poder estar allí. Me parece que es un lujo y que se aprende y que, bueno, que me gusta y que me siento muy afortunado de formar parte de ese proyecto. Entonces, pues para allá, para allá que nos vamos. Con Carlos donde sea, aunque sea al doble giri otra vez, pero con Carlos donde sea. Porque la sensación de tu última expedición había sido de demasiado riesgo, ¿no? Que habéis cometido demasiado riesgo por... El riesgo en la montaña es una percepción absolutamente personal y esa expedición es un clarísimo ejemplo. Estábamos nosotros, había unos chicos de Israel, pero que hicieron poca cosa y luego había una expedición... Eran alemanes, pero bueno, no, eran suizos, austríacos y alemanes, o sea, que hablaban alemán, vamos. Y luego, antes había habido otra expedición. Pues cuando nosotros llegamos, las expediciones anteriores, había hecho cumbre. Habían, creo que habían hecho cumbre, no sé si eran tres o cuatro, pero uno había muerto en el intento. Luego nosotros, que no pasamos del campo tres, y luego los alemanes, que dos hicieron cumbre, pero tuvieron congelaciones bastante severas, no digo de unas yemitas, sino de... Ni de falanges, de dedos enteros, ¿no? Entonces al final dices, ¿qué pasa aquí? Los ha habido que han hecho cumbre sin problemas, los ha habido que han tenido muchos problemas, los ha habido que ni han intentado la cumbre y los hay que se han muerto por el camino. Bueno, pues es que cada uno percibe el riesgo y en lo que se quiere meter, como sea. Pero aún así, nosotros, por ejemplo, de camino al campo base, al campo uno, pues hubo un día que no... que había nevado mucho, bueno, estaba, de hecho, nevando, no había cuerda, estaba absolutamente enterrada, y al final la visibilidad era muy baja, iba con el GPS, que te va diciendo más o menos por dónde has ido, pero no te dice dónde están las grietas, evidentemente. Entonces tú dices, yo recuerdo que por aquí había grietas y no sé dónde están, y estoy aquí subiendo, escalando, y no sé dónde está la cuerda, y espero no caer en la grieta. Entonces al final lo haces, pues porque me tocó a mí, porque manejaba bien el GPS y porque sabía por dónde podía ir el camino, y venían todos los serpas detrás y los de las otras expediciones, y al final dices, bueno, creo que hay que hacerlo, bueno, porque si queremos tener opciones de cumbre hay que poner la carne en el asador, pero luego lo pensé y dije, quizá... ¿Y el no encordarse en ese tramo? Al final es muy complicado, porque el encordarte te retrasa mucho, y al final es que el serpa que yo tenía más cerca iba todo el rato 100, 150 metros por detrás de mí, no estaba cerca, le podía haber esperado y íbamos juntos, pero al final el abrir huella también cansa, al final es muy aparatoso, y yo he llevado la cuerda, pero la he llevado una mucha, al final son jornadas muy largas, como te vayas deteniendo, no llegas ni de coña, al final te metes en otro lío que es que te llegue la noche allí, o que la visibilidad sea peor, o que se fragmente el grupo, o tal. Sí, pero al final está el riesgo de caer en la grieta o el riesgo de ir demasiado lento, al final son dos riesgos que te deja por una banda. Tienes que elegir y bueno, pues en el fondo tú te sientes bien y seguro y vas yendo, pero luego dices, pues quizá para lo que es mi manera de entender la montaña, yo creo que fue un poco demasiado, pero eso es una percepción mía, muchos de los que venían a lo mejor por detrás no tenían esa percepción, tampoco se pusieron delante de mí para abrir la huella, o sea que no lo verían tan claro, pero bueno, que no sé, no sé. El caso es que, bueno, pues reflexionas un poco y dices, ¿cómo me gusta hacer a mí montaña y qué es para mí la montaña? Y eso significa que a lo mejor otros, ya te digo, que ni se dieron cuenta que fuera peligroso, otros que se dieron la vuelta y ni ese día, nada, avanzaron media hora y se dieron la vuelta a una japonesa que había, pues cada uno tiene su percepción. Sí, el tema está que para tener posibilidades de cima, a veces tienes que cruzar esa barrera de riesgo que te marcas, ¿no? Esa barrera de riesgo que no quieres cruzar, pero que... Sin exponerte no sales ni del campo base, no llegas ni al campo base, pero bueno, es que tampoco vamos a eso, yo no voy a la montaña a tener una montaña súper segura, lo que sí que es que me gusta hacer la montaña de una manera, entonces si yo percibo que los riesgos son de una manera, pues no me quiero exponer a cierto tipo de riesgos, hay otros que los asumes, pues si cambia el tiempo, o si aún así puedes caerte una grieta, o puede venir una avalancha que no sabes, pero si, yo qué sé, pues algunas veces que lo hemos visto, lleva una semana nevando, pues al día siguiente no es el día de salir hacia el campo uno o hacia el campo dos, porque lleva una semana nevando, hay que dejarlo purgar, bueno, pues ese tipo de cosas, yo creo que cada uno tiene sus reglas y también sus percepciones, hay veces que no son reglas, que dices, no, lo siento yo, no me siento muy allá. Y en tantas veces en Andalajiri y en otras montañas, ¿dónde has visto tú que es la línea esa que cruza o no cruza la gente por alcanzar la cima? Porque tú has visto allí estando en Andalajiri, veces que vosotros habéis retirado y hay gente que ha hecho cima, que ha arriesgado, que ha cruzado la línea, de una manera que... Hemos visto cruzar todas las líneas del mundo, pero no lo critico, o sea que cada uno, ya digo, que tiene su percepción, ¿no? Pero sí que es verdad que hay veces que entra dentro de la poca prudencia, claramente, ¿no? O sea, vamos a ver, yo qué sé, cuando se han abierto grandes vías no ha habido prudencia, ¿no? Pero es gente muy preparada, gente que sabe lo que hace y gente que sabe el reto que tiene delante. Y hay veces que te encuentras gente que dice, yo creo que no sabes dónde te están metiendo, ¿no? O que te estén dando un parte de que hace cuatro días de malo y anda si salgas. Bueno, pues para mí no tiene mucho sentido, pero bueno, cada uno... Lo que sí que es verdad es que el rango de alpinistas que van a Lima-Lay actualmente, pues es muy amplio. Y hay gente que va muy preparada, hay gente que es muy fuerte y luego hay gente, pues que no tanto, que va de la mano una agencia y si la agencia dice este día es el día de cumbre, pues a nosotros nos ha pasado de llegar a un campo base y decirnos el día veintitantos, imagínate, tres semanas después es nuestro día de cumbre. Pues no sabes qué tiempo va a hacer ni cómo va a estar la montaña. Y dicen, no, pero es que luego nos vamos a otra montaña, ya tenemos el vuelo, ese es el día que nosotros vamos a la cumbre, caiga lo que caiga. Bueno, parece la manera más lógica de hacer montaña, ¿no? Pero bueno, hay gente para todo. Pero a nosotros, eso, hemos hecho muchos intentos al lado de la giri, no hemos hecho cumbre y ha habido mucha gente que ha hecho cumbre. O sea que también ha habido mucha gente que se ha quedado por el camino. Entonces, es valorar lo que... Claro, el tema es si sin cruzar esa barrera si puedes hacer cima, ¿no? Si manteniendo todos los criterios de seguridad se puede hacer cima, no se puede hacer cima. Todos los criterios de seguridad es imposible, pero los que tú consideres adecuados, ¿no? Claro. Bueno, pues eso es lo que hace que tengas, a lo mejor, menos opciones que otras personas. También nos ha pasado que gente que ha arriesgado y me quito el sombrero, ha hecho cumbre, pero a lo mejor en la siguiente expedición que he vuelto a hacer lo mismo, le ha salido mal. Entonces, bueno, aquí cada uno hace la montaña que le parece bien. No es criticable. Lo único es que tú estés contento con cómo lo que para ti es hacer montaña. Yo no soy profesional del alpinismo, no soy un alpinista de élite, ni mucho menos. Yo arriesgo lo que creo que tengo que arriesgar porque si no, ya te digo que ni llegas al campo base. Pero hay un límite aparte del cual a mí no me merece la pena o pienso que no estoy capacitado para hacer eso. Yo no puedo salir del campo base y hacer cumbre y volver sin el tirón, que hay gente que lo ha hecho. Yo no, no, soy otra cosa. Yo soy un montañero que está allí y ya está. Entonces yo establezco mis límites, pero cada uno tiene los suyos. El problema es que a veces puede ser más peligroso volver muchas veces a la montaña que arriesgar una vez, ¿no? Que coger una vez, decir, más riesgo a volver muchas veces que al final multiplicas el riesgo, ¿no? Sí, no sé. En los años de que sales del campo base cruzas debajo del aire y luego hasta el campo uno, que yo hice con vosotros y va alucinando lo peligroso que es eso de lo que te puede caer. Va, nunca se sabe. Yo creo que lo que tienes que hacer es ser consciente de lo que hay y tomar tus decisiones y ya está. Y eso es lo que yo creo que sí que es un poco criticable, que hay cierto tipo de gente que va al Himalaya en los últimos años que no toma sus decisiones. Es la decisión que tome el grupo, el conjunto. Eso sí que lo hemos visto mucho, que hay una fiebre de que va la gente a la cumbre y dice, pues no me voy a quedar aquí con cara de imbécil. A ver si van a hacer cumbre y me voy a quedar yo aquí, ¿no? Y bueno, pues creo que... Pero bueno, cada uno... Y además supongo que las agencias o los serpas importantes muchas veces toman decisiones décimas en función de su agenda, ¿no? En función de las siguientes montañas que quieren intentar y que lógicamente van a facturar más dinero en ellos. Como ahora está muy de moda el hacer varios ocho miles o intentarlos en una temporada, pues a partir de tal día me tengo que ir para intentar el otro. Entonces ahí se aprieta, ¿no? Pero bueno, lo que te lleva cada uno, lo veo de una manera de ya... Cada uno que haga lo que quiera. El año pasado, a tu regreso de Dolayiri, marchaste al Everest, que hiciste en una semana, ¿no? De Camandú a Zimaneveres, vuelta a Camandú. ¿Y cuál fue tu sensación en Everest con respecto a Dolayiri? De su voz sería bastante distinta, ¿no? Fue muy distinto. En cuanto a protección de riesgo y en cuanto... A todo, porque al final estábamos en una... Yo estaba en una expedición en la que estaba con Carlos y Isidoro estaba en el campo base, pero no se movía por los campamentos de altura. Y que al final estaba con mi amigo y el día que más alto llegamos, que pensamos ir a la cumbre, que llegamos al campo tres y pasamos una noche, estábamos nosotros dos, los cinco serpas que venían con nosotros y nadie más en la montaña. El resto de la gente estaba en el campo base, estábamos solos en ese montañón. Y eso, y con un amigo y con un proyecto y con una idea trabajada desde meses antes y tal. Y me voy al Everest, una montaña absolutamente masificada, solo, porque no tenía amigos. Bueno, al final conoces a gente que está en el campo base, pero subí a la montaña con Miquel sin un equipo de serpas. Y bueno, es una montaña totalmente diferente. Luego, la jugada me salió bien porque al final estuvimos muy solos. De hecho, la montaña estaba masificada, pero subiendo fuimos mucho rato. Bueno, porque llegué hasta el final de temporada. Pues llegué y ya se habían ido. No sé cuándo se habían ido ya. Incluso, cuando bajé de la cumbre y llegué al campo base, esa noche cené solo en el comedor. No había nadie más de toda la agencia en el campo base ya. Por arriba menos, claro. Entonces, bueno, fue muy diferente. Y también una expedición en la que vas con otra persona, en la que las decisiones las tomas entre dos y todo está pensado para dos, a una expedición en la que vas tú solo y tú tomas tus decisiones, tus ritmos, tus tiempos y tal. Entonces, bien, era la primera vez que iba así en ese plan porque yo todas las expediciones que he hecho al Himalaya, que creo que van 17, me parece que son, han sido siempre todas con Carlos. Y esta era la primera vez que iba solo. Bueno, venía, estaba con Miquel, pero para coincidir por el camino, pero cada uno tomaba sus decisiones. Incluso, yo qué sé, de campo 2 a campo 3, salimos a horas diferentes, llegamos a horas diferentes y nos vimos por el camino. O sea, que fuimos bastante autónomos. Y bien, muy bien. Pero la percepción del riesgo supongo que es mucho menor en el Everest que en el Jaili. El Everest está mucho más equipado y sí que me pareció que la parte final desde la cumbre sur hasta la cumbre principal me pareció que es un tramo delicado. Estás muy alto, estás muy expuesto al viento y realmente es muy vertical y las cornisas son muy grandes. Pero había cuerda. Entonces, el riesgo se disminuye, o sea, prácticamente lo que el riesgo es que tú no cometas un fallo y que tengas fuerzas suficientes y energía para hacerlo. Si no, no debería haber ningún problema. El laulajirín, ya te digo, por ejemplo, el segundo intento que hicimos, de base al campo 1, no hubo ni un metro de cuerda. Ni uno. Del campo 1 al campo 2, había un poquito que estaba desenterrado. O sea, que es otra cosa totalmente diferente. No tiene nada de ver. ¿Cómo es ir con Carlos Soria? Bueno, para mí es, como te he dicho antes, yo prácticamente todas las expediciones que he hecho las he hecho con él. Entonces, para mí es casi sinónimo de ir al Himalaya. Bueno, ir con Carlos tiene dos cosas. Uno, que es ir con Carlos y con su equipo, con la gente que ha ido con Carlos en todas estas expediciones. Pues ha estado Luis, ha estado Carlos Martínez, el médico, yo qué sé, pues Dani Salas, tú mismo, incluso que... O sea, con un equipo de gente que realmente es un lujo poder ir acompañado o acompañar a ese tipo de gente que son profesionales de lo suyo. Uno de la medicina, otro de las cámaras, otro de la fotografía, otro del vídeo. Y encima son los alquimistas de primera. O sea, que eso es maravilloso. Y luego ya aparte está lo de ir con Carlos, que es un aprendizaje continuo. Y luego aparte nos separan 34 años, que es mayor él que yo, pero nunca... Vamos, yo siempre lo he tenido con una sensación de amistad. Nunca lo he tenido como un padre o como un... No, no. Ha sido siempre una relación de amistad y nos entendemos muy bien. Y hay veces es que ni tenemos que hablar. Pasa también cuando está Luis, que vamos los tres y cada uno sabe lo que tiene que hacer y cómo y cuándo, o lo que no tiene que hacer o lo que tiene que decir o lo que no tiene que decir para no tensar la cosa. Y que hayamos estado en 17 expediciones juntos y de esas 17... Bueno, sí, 16 o 17, por ahí más o menos, entre dos meses y tres meses de duración en situaciones en las que a veces hay tensión, en las que a veces hay miedo, en las que a veces hay cansancio, agotamiento y tal, y que nunca hayamos discutido es una buena señal, ¿no? Y lo mismo con Luis, que desde el 17 ha estado en 14 o en 15. No, pues yo creo que... hemos mantenido siempre un equilibrio muy bueno de saber cómo es cada uno, saber de qué picogea cada uno, qué es lo que tiene uno, lo que tiene el otro, el respeto, la prudencia y ya está. Pero no hemos discutido nunca. ¿Qué es lo que más destacarías de Carlos Soria? Para mí es la motivación sin límites. Es espectacular. O sea, yo, como he dicho, estoy hasta el gorro de la ablajería y Carlos está como loco por volver a la ablajería y él ha ido otras cuatro o cinco veces más que yo, ¿no? Es impresionante, es impresionante. Y no es... Me molesta porque a veces ahora que hablas con amigos y, oye, que me vuelva el ablajería, oye, qué obsesión tiene Carlos, tal... Y no, es motivación que no es lo mismo que obsesión. La obsesión es negativa, o sea, roza ya lo peligroso, lo enfermizo. Aquí no. O sea, de hecho, una vez que nos dimos la vuelta a 80 metros de la cumbre, alguien que está obsesionado con una montaña no se da la vuelta a 80 metros. Bueno, ni de coña. Ni desde Campo 3. Alguien que está obsesionado va a tirar para arriba, caiga lo que caiga. Y si sale bien, y si sale mal, mal. Y si sale bien, bien. Y con Carlos nos hemos dado la vuelta, bueno, todas las veces. Y sin problema, y sin tragedias, y sin... No, me te fastidia un poco, pero sabes que es lo que tienes que hacer y ya está. Entonces, yo lo que destacaría a Carlos es esa fuerza de voluntad infinita. Y luego, joder, pues que con esa edad la gente dice, bueno, es que está muy bien. Bueno, pues tiene mil achaques, como todos. Yo también los tengo ya. Tengo 50 años y ya tengo mil achaques de mil cosas. Lo que pasa es que los vas compensando con ilusión y demás. Y Carlos los compensa con mucha ilusión y bueno, con un trabajo tremendo. está todo el día entrenando, todo el día motivado, una alimentación especial, preparado para esto. Y también es verdad que luego tiene un entorno, el entorno familiar, que está Cristina, su mujer, la familia y tal, que le apoya y todo eso le ayuda a seguir para arriba. Pero es realmente increíble. Es único. No hay nada así en el mundo. No hay otro Carlos Soria ni se le espera. No hay nadie que vaya a hacer algo parecido. No, con 84 años es algo absolutamente increíble. 84 años, 50 años de su primera expedición a la Himalaya. O sea, 34 años, ha hecho 50 años. Sí. Y la ilusión que tiene y además su último sistema de entrenamiento, el rocódromo, le llevaste tú, ¿no? Sí, sí, sí. Le llevaste a... Sabía que le iba a gustar. Y aquí lo recantó. Sí, sí, sí. Era un poco reacio porque ya sabes que los montañeros de toda la vida, pues como que el rocódromo, el plástico, la resina. Pero Carlos, otra característica muy definitoria de Carlos es que es tremendamente abierto de mente y puede tener unas ideas pero no tiene ningún problema en cambiar de idea, en adaptarse a lo que haya. Y él, en principio, esto del rocódromo le parecía un poco así pero cuando fue allí vio lo que son los rocódromos hoy en día, las posibilidades que ofrece, cómo le tratan allí también y también el contacto con la gente, luego para su rodilla, es un ejercicio fantástico porque le permite ganar confianza, está encantado, está encantado. Además, quedamos siempre para ir a las 7 de la mañana cuando abre. Eso es lo que más le gusta. Lo que más le gusta, a las 7 de la mañana allí y a las 8 y media, ya fundidos en la casa, yo a trabajar y eso es fantástico. Y le está viniendo estupendamente para el nivel físico. Yo le he visto ahora, le he visto muy fuerte, ha ganado masa muscular. Y sobre todo la rodilla, que como tiene la prótesis de rodilla, el año pasado, sí, el año pasado que vino Manuel Leyes, el cirujano que lo operó, al trekking y decía que no se podía creer, o sea, sabía lo que era Carlos y la había visto, pero que es que incluso viéndole allí no se podía creer porque al fin y al cabo moverte por esas pedreras, por esas superficies de nieve y demás, que esto en el trekking no es la expedición, con una rodilla en la que tú no tienes sensaciones porque no hay nervios, es que es una pieza de metal y de plástico. Entonces decía que no entendía cómo podía tener esa estabilidad y moverse por esos terrenos cuando tú no sientes lo que hay, cuando nuestra rodilla está llena de mil sensores ahí que te van diciendo lo que hay, estás inclinado, estás tal, te duele, cuidado, que tal, él no lo tiene y aún así se apañaba, entonces para el rocódromo lo ha venido fenomenal porque muchas veces tienes que apoyar de una presa en concreto y él no está sintiendo la rodilla en ese caso, pero tiene que ganar esa confianza y escalando, que hemos ido a escalar también unas cuantas veces juntos, siempre es, bueno, necesita más entrenamiento, o sea, más frecuencia, un día escalando mejor lo puedes hacer cuatro o cinco veces y un día de rocódromo a lo mejor te expones a esa área de movimiento veinte o treinta veces, con lo cual es, es fantástico. Una de las características de Carlos es cómo le gusta aprovechar el tiempo, esto de madrugar, levantarse temprano, que viajar con él, venir de expedición con él es que también te tenga que gustar, lo mismo, madrugar, aprovechar el tiempo. él tiene su forma de hacer las cosas y te tienes que adaptar claramente, pero vamos, a mí no me importa, yo también soy de madrugar, también soy de aprovechar el tiempo, no tengo problema, y también hay veces que le puedes decir, que eres un cagaprisas, déjame tranquilo, un poco, tal, tampoco se enfada, pero bueno, es difícil de gestionar eso, porque va siempre rápido, va siempre también compitiendo, ¿no? Sí, la competición permanente. En competición permanente, ¿no? Les espera un poco, porque yo no soy nada competitivo, entonces, pero en las expediciones, con Luis incluso los tres allí, pues a ver quién tiene menos pulsaciones, a ver quién, quién, quién mea más, en el bote a ver quién lo llena más, entonces está muy bien, porque hay tanta competición que al final cada uno gana en algo, entonces todo el mundo se queda contento, ¿no? No puede ganar en todo, pero, qué sé, el saturación de oxígeno, es continuamente, bueno, eso la vidilla también anima, ¿no? Está, está muy bien, y cada uno tiene su campo en el que tiene su propio rencor, y destaca. Y esto no tiene nada que ver contigo, que eres geólogo, pero el tiempo está cambiando de una forma total, ¿no? Sí. Hablábamos antes del tema de la primavera, ¿no? Sí. ¿Cómo explicas esta idea? Sí, 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 que, bueno, yo vivo aquí en La Pedriza, llevo viviendo aquí seis años, y yo recuerdo, claro, yo me llevo seis años yéndome de expedición en primavera, bueno, llevo más, pero desde que vivo aquí, y yo recuerdo que cuando yo venía de expedición era cuando estaban las jaras en flor, que está La Pedriza espectacular, bueno, yo me fijo en las piedras, que soy geólogo, Pero tengo cierta sensibilidad y puedo ver cuando están las jaras en flor, que es un momento en la pedriza, está increíble, y eso era cuando venía de expedición, y en cambio ahora, antes de irme de expedición, ya están las jaras en flor, es decir, está haciendo tiempo de hace un mes y medio, desde hace seis, o sea, un año puede ser puntual, pero es que esto ya pasa desde hace tres años, dos años, un año, esto es así, y bueno, pues aún así te encuentras a gente que no se cree lo del cambio climático, te puedes creer o no más las causas o más los modelos de cómo va a evolucionar en el futuro, pero que la cosa está cambiando, es evidente, pero que esto también cambia el alpinismo, en la grande montaña también cambian las temporadas totalmente, de las fechas habituales a las que... en el Himalaya todavía no se nota tanto, porque como es tan alta la cordillera, los efectos se notan, pero no es tan dramático, ¿no? Pero los alpes, este verano, en agosto, estaban cerrados el Cervino, el Mont Blanc y la Marmolada. En agosto, no se podían subir por peligro, ¿no? Pues eso no... Ya no se está diciendo algo, ¿no? Yo recuerdo que yo la primera vez que subía a Mont Blanc, ahí cuando era un crío, fuimos en agosto, tú ahora vas en agosto al teleférico de la Guil de Midí en Chamonís y la gente va con la bolsa de manés y los pies del gato colgando el arnés porque van a escalar en roca, allí, bueno, tienen que cruzar el glaciar y a ver los campones, pero van a hacer pues el capuchín o la Guil de Midí o lo que sea, se va a hacer la escalada en roca, donde antes tú hacías el alpinismo, ahora ni de coña, tienes unas rimallas y unos peligros y unas grietas y demás que no se puede hacer montañar en agosto. Eso está cambiando. Pero es una idea interesante de Carlos, es el tema de ir a aclimatar al glaciar del Kumbu, que es algo que forma parte ya de la tradición de sus expediciones, ¿no? Sí, sí. Con la importancia que tiene este trekking, esta aclimatación. Una cosa que Carlos no ha querido renunciar nunca es a tener una buena aclimatación como base para esta montaña, ¿no? Y de hecho, en montañas como el Dablo Agili, que son montañas peligrosas, lo que no tiene sentido es aclimatar en esa montaña, porque es que cuanto más estés moviéndote por ahí, más peligro tiene. Entonces, de hecho, nosotros lo que intentamos es ya lo más aclimatados posible y hacer un viaje para subir el saco de dormir, comida, el hornillo, algo de material, de cuerda, lo que sea, bajar y las siguientes veces ya, o sea, o es que hay que equipar o si no, no nos movemos. Y hay veces que a lo mejor hemos estado 15 días en el campo esperando sin movernos, que la gente dice, no, yo subo para que no, yo por ahí subo, si no me queda más remedio, si no, no. En otras montañas aún, pero en esta no. Entonces, la base, bueno, el Kumbu, el Valle del Kumbu tiene varias cosas muy buenas. Una de ellas es que comienzas muy alto, comienzas a, prácticamente, bueno, en una etapa estás en Namche, que estás a 3.500 metros, que ya es una altitud muy buena para que el cuerpo se vaya acostumbrando. Y luego, los siguientes días, poco a poco, pues vas ganando, pues entre 300 y 500 metros de altitud, que es, al cuerpo le va muy bien para aclimatar de una manera progresiva y vas durmiendo cada vez más alto. Hay otros tequines, por ejemplo, el del Manaslu, que es una preciosidad, pero comienzas a 500 metros sobre el nivel de mar. Entonces, hasta que no llegas. Que tarda mucho en coger altura. tarda mucho en coger altura. Incluso está más bajo que lo que vivo yo ahora mismo, o sea, que estoy desaclimatando. Y luego, aparte, el kumbu tiene muchos alojamientos que son cómodos, donde puedes descansar bien, donde te puedes alimentar bien. Entonces, el hacer el trekking del kumbu no desgasta y permite aclimatar de una manera muy progresiva y muy buena. Aparte, que el paisaje es espectacular. para mí, ir a la expedición ya solamente por hacer el kumbu otra vez, que sea la décima o la que sea, encantado de la vida. Me parece maravilloso. Y esta idea, no digo que la hayan copiado porque hay gente que son súper profesionales, que no hace falta, no necesitan copiar nada. Pero es verdad que antes no lo hacía nadie, solamente lo hacían los que iban al Everest o al Doce y ahora esta idea la aplica a gente que va ahí también a otras montañas. Pues yo qué sé, allí nos hemos encontrado alguna vez, pues a Kilian o a David Godler o a, en su momento, a Gerlinde y a Ralph también. O sea, hay gente que, y bueno, pues es que es un, entonces tú aclimatas muy bien, puedes llegar a alturas de casi 6.000 metros en el día, ligero, puedes ver muy bien cómo va tu cuerpo y luego a partir de ahí ya te vas a la, a la otra montaña y te expones lo menos posible. ¿Cómo has visto cambiar el Himalaya en todas estas expediciones que has realizado en todo este tiempo? Ha cambiado mucho, pero más que en paisaje, en lo social. Intentar escalar una montaña hoy en día es muy diferente a como se hacía hace 15 años, una montaña en el Himalaya. Antiguamente había mucha menos gente, los alpinistas que acudían era gente que acudía al Himalaya como una progresión de haber ido, pues primero, en nuestro caso, pues a las montañas de aquí, luego a los Alpes, luego a los Andes, luego al Himalaya. Ahora te encuentras mucha gente que va directamente al Himalaya. Hay mucho más infraestructura para que personas que no tienen una gran experiencia puedan intentar escalar esta montaña. Lo cual a mí, en principio, no me parece ni bien ni mal. Lo que pasa es que eso genera también que siempre y cuando no genere más residuos, no genere más peligros y demás. Y también en estos 15 años, por ejemplo, cuando yo fui la primera vez no había teléfono o satélite siquiera. Entonces tú te ibas y ya, ya daría señales de vida, ¿no? Y ahora tenemos WhatsApp en el campo base. Bueno, ha cambiado muchísimas con los helicópteros también. Entonces el helicóptero es una cosa absolutamente tal y ahora están yendo y viniendo todo el día. Ahora ya no se concibe una marcha aproximación clásica, ¿no? Con porteadores como se hacía antes, ¿no? No, eso, además, claro, no, sí, no hay porteadores, de hecho. O sea, hay... Bueno, una afición casi se ha perdido de porteadores. O sea, que hay muchos cambios al nivel social y de cómo se acerca la gente a la montaña, lo cual tiene cosas buenas y cosas malas, ¿no? Las cosas malas, pues ya lo sabemos, pues hay en algunos casos masificación, en algunos casos poca experiencia, en algunos casos situaciones de gente que como que piensa que no valora mucho la montaña y está ahí, que es más un trofeo, un premio, en el Everest es evidente y en cambio, por otro lado, pues también hace más fácil que alguien que tenga experiencia y quiera ir a estas montañas lo pueda, lo pueda hacer, ¿no? Entonces, bueno, cada uno tiene su opinión pero tiene sus pros y sus contras. Es el tiempo en el que vivimos, eso sí, el reflejo de la sociedad actual. Y hay temas curiosos como la comercialización de montañas peligrosas como por ejemplo en Apurna, ¿no? Efectivamente. Es un tema que supongo que... El propio Manaslu, el Manaslu ahora, o sea, antiguamente la montaña para iniciarte y demás era el Chouyu. Pero el Chouyu, la cara que da Nepal es la cara sur que es de las más difíciles que hay y la fácil, por así decirlo, era la cara norte. Como está en China y los chinos han cerrado las fronteras en los últimos años o no sabe si la van a cerrar o no y las agencias no se podían exponer a ese riesgo, pues entonces se ha trasladado al Manaslu como la montaña de infección en otoño. Y el Manaslu es una montaña peligrosa. Es una montaña que no es el Chouyu, ni mucho menos. De momento, por suerte, no ha pasado nada en los últimos años. Bueno, en el 2014 Cayuns era grande y se llevó a bastante gente, pero bueno, ha pasado tiempo. Y otra diferencia importante es que ahora lo habitual es ir con permiso para varios 8000, ya no ir con permiso para un solo 8000. Sí, sí, se os ha puesto muy de moda. Te venden el pack, sobre todo, Everest-Lotze, porque es el mismo campo base y ya parece que si no pasa por los dos no te interesa. Pero luego también a otras muchas montañas, sí. Bueno, hay gente que lo consigue y le sale bien la jugada. A mí me parece que es un poco, pero es mi opinión personal y lo que yo siento, es un poco como un enfoque, una aproximación muy consumista, ¿no? oiga por otro, ¿no? Disfruta la montaña y si subes, disfruta que has subido a la montaña y ya está, ¿no? No le hace falta necesitas ir a otro inmediatamente. Bueno, sí. Sí, aparte es un gran negocio para las agencias, ¿no? Que no venden 8000 sino que venden varios, ¿no? O sea, que hay una parte detrás de... Y entre las cosas malas que tiene esto es lo que hemos comentado antes, que a lo mejor el calendario o los planes de subir a la montaña se diseñan en función de los otros objetivos que tengas y eso puede provocar que asumas unos riesgos que no tienen mucha lógica. Oye, ¿cómo planteáis ahora la ascensión al lado de la Giri? Carlos, ¿y tú? Pues como siempre... No, bueno, nuestra idea es siempre hacemos más o menos, hemos intentado lo mismo y creemos que funciona, ¿no? Que es subir al campo 1, intentar pasar dos noches o tres en el campo 1 que va bien para la aclimatación también y es un lugar estable intentando tocar o incluso dormir en el campo 2 y la clave para nosotros de esta montaña es el campo 3. Es decir, ¿a qué hora llegues al campo 3? Que llegues lo suficientemente pronto y descansado como para unas horas después subir hacia la cumbre. Es una jornada muy larga y no puedes llegar a las 5 o 6 de la tarde para las 8, o sea, dos horas después y hacia la cumbre porque nosotros no podemos, no tenemos fuerza para eso. Hay otra gente que sí, que es capaz de hacerlo y luego ver cómo está la travesía por encima del campo 3 no es que tú subas hacia la cumbre sino que subes y luego tienes que hacer una travesía muy larga de varias horas en la que ganas poco desnivel pero te desplazas mucho y que es bastante peligrosa como haya nieve inestable. Entonces, bueno, en el fondo esto se dice en muchas montañas pero en el Daulajiri la montaña casi, casi empieza en el campo 3. Lo que pasa es que luego lo piensas y dices, cuando llega el campo 3 ya llevo 3 días asumiendo todo lo que he tenido entonces, bueno, es una montaña no es difícil y hay gente que la ha subido a la primera y te dice que tampoco tal para nosotros es una montaña correosa y que es difícil que estén las condiciones que nosotros queremos pero eso no significa que no se pueda subir. Y sobre todo para ti ha sido al final el tomar la decisión de ir ha sido sobre todo un tema de amistad. Sí, es eso. Es un tema de querer ir con mi amigo que entiendo que su proyecto lo entiendo aunque yo tendría otra cosa pero yo lo entiendo me parece bien y luego bueno, pues que asumimos que a Carlos tampoco le quedan muchas más oportunidades por la edad bueno, llevamos diciendo esto 15 años y ahí va pero bueno el caso es que bueno, pues si él puede quiere y tiene la posibilidad pues me apetecía ir con la idea lo ideal siempre habría sido ir los tres Luis, Carlos y yo si no puede ser pues bueno pues por lo menos que Carlos puede ir acompañado de algún amigo Sí, pero es una decisión muy generosa por el riesgo que asumes A ver, no voy al Matadero ni voy a Valdemingómez voy a Laulají que estoy encantado de ir al Himalaya de pasarme otros dos meses en el Himalaya hacer el trekking del cumbo o sea que sí pero que es verdad que yo por mi propia motivación no habría ido a esa montaña habría ido a otra sin ninguna duda Lo que tienes claro bueno, yo creo también Carlos es una línea de riesgo que no cruzaréis Sí, bueno luego allí la montaña te pone en tu sitio y te pone en situaciones que a lo mejor no son las que tienes previstas ¿no? Dicho de otra manera nosotros por ejemplo si va a hacer malo pues no vamos a intentar hacer la cumbre otra cosa es que tú subas cambia el tiempo de una manera imprevista y tengas allí una situación incómoda bueno, pues eso puede ocurrir no se ha pasado pero hay cosas que no vamos a asumir y además luego Carlos es una persona tremendamente inteligente y consciente de lo que hay entonces yo recuerdo que cuando las primeras expediciones que fuimos juntos él decía yo no hago cumbre más tarde a las 5 de la tarde ahora ya es no hago cumbre más tarde a las 11 de la mañana porque sabe que su margen de seguridad se tiene que ampliar porque tiene la capacidad que tiene bueno, pues eso es lo que vamos a intentar pero luego estás en la montaña y haces lo que puedes No, pero lo que está claro es que vuestro equipo no ha tenido accidentes no ha tenido congelaciones no ha tenido nunca nunca percances también hemos tenido suerte porque la suerte juega en esto pero yo creo que no hemos cometido ningún fallo por el momento que nos haya llevado a eso y luego aparte hemos tenido suerte también porque la suerte juega juega en la montaña pero bueno eso no es es una montaña o sea, es una manera de hacer montaña no es que sea ni mejor ni peor también tenemos un índice de éxito de cumbres bastante bajo vamos si yo trabajara para una si a mí me pagara una empresa privada me habría echado desde hace mucho tiempo ya por mi cantidad de expediciones el ratio de expediciones cumbres pero bueno también es lo que para ti sea la montaña y con lo que disfrutes para mí la montaña la cumbre es importante pero me intento disfrutar de todo lo que hay antes y después y vuelvo a lo mismo yo no soy un profesional no estoy en un proyecto hace los 4.8.000 para mí por supuesto tengo ganas de subir a la cumbre pero hay ciertas cosas que no me merecen la pena pero no merece la pena la frase esa de morir por la cumbre no bueno para mí desde luego que no para nada pero bueno te decía lo mismo que antes si si no hubieran arriesgado pues yo que sé los que abrieron la lista este de la napurna en el año ochenta y tantos ochenta y cuatro pues no habrían esa ruta no existiría y si Mesnes no hubiera arriesgado cuando subió solo sin oxígeno el Everest pues no se habría pasado esa página del alpinismo o sea que evidentemente el alpinismo de alto nivel requiere asumir riesgos lo que pasa es que yo no hago alpinismo de alto nivel entonces hay ciertos riesgos a los que no me quiero exponer a unos mínimos sí pero hay otros a los que no de todas formas tiene que ser frustrante cuando tomas la decisión de retirarte y la gente que está a tu alrededor las de cima sí pero te digo lo mismo si si ves que ellos han pasado unas cruzado unas líneas que tú no querías yo nunca me he venido con esa sensación al revés muchas veces me he alegrado de que esta gente haya hecho cumbre muchos de ellos son amigos son compañeros gente que han estado con nosotros en el campo base y oye pues ole tus narices que bien lo has hecho lo has hecho mucho mejor que yo o no simplemente has arriesgado más y te ha salido bien y ya está o sea que eso a mí no me parece frustrante nada pero ves gente que pierde la cabeza por hacer has visto situaciones de situaciones totalmente sí sí totalmente de decir esto no va a acabar bien esto es evidente pero claro según nuestro criterio también a lo mejor ellos han dicho Fernando hemos visto gente que va al Himalaya y ni intenta la cumbre cada uno lo ve de una manera lo que ha cambiado totalmente en Himalaya es la fuerza que tienen las agencias locales de trekking nepalís claro eso se ha comido el mercado cuando nosotros empezamos allí es cuando yo fui la primera vez en el 2007 fue la primera vez las empresas eran empresas americanas o al día cuando estaba tan cerca era una empresa local pero bueno más pequeñita pero sobre todo en el Everest eran empresas bueno no americanas pero también alemanas neozelandesas y demás y ahora son absolutamente marginales los nepalís se han espabilado y han generado unas agencias propias lo cual puede verse también de una manera positiva porque bueno pues es que han encontrado el nicho el negocio en sus montañas y es un aumento de su capacidad adquisitiva de su desarrollo profesional personal empresarial y demás pero también a veces priman el negocio más yo creo que en las empresas nepalís yo creo que se notan más que en las empresas extranjeras por así decirlo que muchas veces lo que intentan primar es la calidad la seguridad y la garantía más que venga que te pongo ahí arriba rápido y luego te llevo a otra montaña y luego a otra y luego a otra hay de todo en todos los lados evidentemente y bueno sin más los profesionales en todos los ámbitos pero sí que eso se nota un poquito más así y son empresas que gente que trabajaba como serpa hace nada ahora son multimillonarios en poco tiempo es nuestro caso en el año 2010 fuimos al Manaslu y Carlos y yo contratamos un serpa para que nos ayudara con todo que era Adagua que es uno de los tres hermanos dueños de Seven Summits que es la la empresa que más factura en Nepal no digo la empresa de trekking la empresa en general que más factura en Nepal es Seven Summits Treks y hace bueno hace 13 años trabajaba como sí pero hace ya seis o siete que son la empresa que más factura o sea que pasó en cinco años pasó de ser un asalariado de otra empresa y un serpa a ser el dueño del negocio más importante de Nepal y eso es eso es increíble yo estoy relativamente orgulloso o sea que me gusta ver a Adagua porque dices joe yo he visto este chico que es más joven que yo claro trabajárselo y oye pues esto no les han regalado nada no les han regalado nada lo han hecho ellos han sido muy inteligentes ahora nos podía tratar con un poco más de cariño eso también es verdad que dice que nos quiere mucho pero luego no nos regala nada pero bueno es realmente increíble sí sí esa progresión pues sí todo muchísimas gracias por esta conversación antes de de partir a a Aldoralliri y muchísima suerte sí a ver sí bueno lo vamos a disfrutar seguro o sea que que bien porque se disfruta en un campo base en el que se ha estado tanto por entonces te has descampado casi yo casi dos años de mi vida dos años de mi vida de hecho ahora hay elecciones municipales o autonómicas y tal y que el otro día calculé creo que las últimas cuatro elecciones me las he perdido o sea que si estuviera empadronado allí podría haber votado sí hemos pasado mucho tiempo allí pero sí en el campo base se disfruta y en la montaña también lo que pasa que que es verdad que dices joe con la cantidad de montañas bonita que el mundo pues me gustaría más conocer conocer otras pero bueno bien y luego con un personaje como Carlos que es un personaje que tiene tanto carisma que tiene tanta sabiduría eso es impagable mira una anécdota del año pasado que estuvo muy bien así fue que en el campo base había dos chicos israelitas dos chavales jovencitos claro que nosotros llevamos teniendo una edad todos y estos chavales estuvo muy bien porque pues conocían a Carlos y pues ahí pues de vez en cuando se hacían fotos con Carlos y tal y no sé qué pero bueno pensaban pues este señor pues hará lo que pueda y ya está y la vez que fuimos la segunda vez que fuimos hacia la cumbre entre el campo 1 y el campo 2 pues Carlos adelantó a uno de ellos y luego al otro entonces yo me había quedado un poco detrás haciendo fotos y cuando le pregunté cuando llegué al chaval este al chaval israelita me dice ¿qué acaba de pasar? y digo pues que te ha adelantado un señor de 83 años y dice ¿y ahora qué hacemos? y digo pues no sé tú puedes ir a casa tú puedes subir a campo 2 lo que quieras y recogieron todo y se fue a la casa directamente porque decían no podemos creer que un señor de 83 años nos haya puesto en nuestro sitio y Carlos no estaba poniendo a nadie en su sitio él estaba haciendo su plan su programa y tal pero les se adelantó y les superó y tal entonces pues eso eso es lo que es Carlos Soria pues muchas gracias pues muchas gracias Sito y mucha suerte en el Himalaya en Dorayiri a ver si esta vez la conseguís la cima a ver a ver seguro que sí seguro que sí sí